¡Aquí quiero saber! No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor, es que te las quiero hacer. No basta sin amor.